El hombre que traduce abono. Del inglés al castellano. Del inglés al castellano. Ahora vamos a ir a eso. Dame una mirada sobre esto que veníamos conversando, de esta figura que encontraron para que pueda hacer una reparación económica al presidente y no pase al plano penal. Primero forma y después fondo, siendo el fondo lo más importante. La discusión de si es presidente o no es presidente creo que tiene un argumento adicional para demostrar que es presidente las 24 horas. ¿Vos fuiste alguna vez a Olivos? Nunca. ¿Alguien fue a Olivos acá alguna vez? Sí. Pablo, ¿hay policía? Sí, claro. ¿Para entrar? Por supuesto. ¿Mientras circulás? Por supuesto. Ok, perfecto. Eso quiere decir que cualquier persona normal que hubiera estado rodeada de policía hubiera podido hacer una reunión familiar cuando estaba prohibido. Y te aclaro, fui durante la gestión Macri y durante la gestión Fernández y las dos veces pasaba lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué rodeado de policía te permiten hacer algo que está legalmente prohibido? Porque sos presidente. Entonces la policía no puede impedir que vos hagas eso. En realidad podría, pero no puede. Ahora, él solo lo logra porque es presidente. Entonces es presidente las 24 horas. Se acabó. Ahora vamos al fondo de la cuestión, porque esa es la forma. Esto es el fallo a medida. Vamos al fondo de la cuestión. El presidente dictó las normas. El presidente advertía a todos acerca del incumplimiento de las normas y que él iba a aplicar todo el rigor de la ley y que no iba a permitir que nadie se saltara las normas. En esa circunstancia, muchos tuvimos gente en riesgo que no podíamos visitar, familiares perdidos, muy cercanos, gente que no ha podido despedir a los familiares más cercanos, colegas de ustedes, casos públicos, gente que perdió la vida porque no lo dejaban cruzar o entrar a su provincia, chicos que estuvieron encerrados, que le dijeron la ley es esta, no podés salir, no podés tener tu último año de colegio, no podés ver a tus amigos, padecés todas estas cuestiones. Y lo que ven es un presidente que no solamente se saltó las normas que pretendió que el resto cumpliéramos, sino que además una vez que se lo descubre, otra vez encuentra un mecanismo en connivencia con una parte del Poder Judicial para saltarse su responsabilidad. Y recordemos cómo fue, él dictó las normas. Cuando se lo encontró dijo que no había pasado. Después dijo que no era responsabilidad de él. Era una operación de los medios, primero que era. Después dijo que era responsabilidad de su mujer. Después dijo que era operación de los medios. Después dijo que era responsabilidad de mujer cuando apareció el video. Y recién después pidió disculpas a media. Y ahora esto. Entonces, permíteme esta pregunta. ¿Y cuál hubiera sido una resolución justa para vos? Porque la destitución, como pedían algunos en el otro extremo, ¿cuál es el precio justo para usar un nombre? Depende del estándar. Yo digo, en otros países hubo destituidos por esto. ¿Sí? En Irlanda. Esto vengo con lo de... En el Reino Unido, no. Boris Johnson, hemos visto que ha tenido... Pero tiene penalidades. Es decir, todo el tiempo está en tela de juicio lo que hizo. Ahora, ¿qué me hubiera gustado? A mí yo lo dije. Hay un intendente que es el intendente de Río Tercero, que es un extraordinario intendente. Se llama Marco Ferrer. Tiene 39 años. Creo que este año cumple 40 dentro de poco. ¿Qué hizo con los chicos que los encostraban en frentas clandestinas? Tenían que hacer tarea comunitaria. Era barrer la vereda, limpiar a la mañana. Mostrando que, primero, tenés una... Visibilizando lo que hiciste. Pidiendo una disculpa pública, porque vos estás haciendo una tarea comunitaria en frente a todo, no escondido pagando una multa. Y rindiendo un servicio a los demás. La verdad, hubiera preferido ver eso que... Servicio y costo. Porque tiene un costo reputacional. Hay una mirada de otros que te ven cumpliendo al barrer. Lo primero que ven es que no cumpliste con la norma. Lo segundo que ven es que haces una tarea que a los ojos, lo demás, visibiliza eso, con lo cual es chocante. Y lo tercero es, además, lo haces rindiéndole servicio a la comunidad. O sea, prefiero eso a que se libre pagando una multa. La verdad, me parece vergonzoso. Se fue, renunció, usemos la forma que querramos, Roberto Felletti, de la Secretaría de Comercio. ¿Qué significa esto en el contexto inflacionario? ¿Qué significa esto en el contexto inflacionario? Nada. La verdad, nada. No veo que haya ninguna discusión seria de cómo abordar el nivel de inflación que tenemos, que ya es de otra magnitud que cuando venía a un ritmo de 2 o 3% mensual, cualitativamente distinto. Que veo lo mismo... A ver, yo me fui 4 días, más el viaje de ida y más el viaje de vuelta. Lo que veo es anécdotas que cambió de una semana a la otra, que la anécdota con respecto al problema de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, cuál es el nivel o la evolución inflacionaria, que el gobierno no tiene un acuerdo sobre cómo enfrentarlo y que además de vez en cuando se hacen afrentas públicas para mostrar que son distintos dentro del propio gobierno. Pero son anécdotas diferentes. Un día es el Cuervo Larroque, otro día es Felletti, que manifiesta eso. No cambió nada. ¿Y el hecho de que se haya ido? Nada, me parece que es una nueva anécdota de las diferencias internas. ¿Ponocés a Han? No, no lo conozco. ¿Pensés alguna referencia? Digamos, gana a Guzmán. Guzmán es visto, contaba Cecilia Buflet, como un Chicago boy, ¿no? En esta caracterización del Instituto de Patria. Parecía un exceso total, pero así es visto. ¿Puede cambiar algo, Guzmán, ahora, si vos querés, y entre muchas comillas, empoderado? Primero, no sé si está empoderado o no está empoderado. Yo no vi que le pidiera la renuncia públicamente a Felletti, que dijera vamos a combatir la inflación así, al que no le guste. No veo eso. Lo que veo, lo primero que trasciende es un funcionario que renuncia porque no le gusta la política de precios. Bueno, cambiaron, en el organigrama lo pusieron de pendiente de Guzmán y ya no de Culfas, ¿no? Eso es también una maniobra inconsulta para Felletti. Sí, y la respuesta fue renunciar y decir públicamente eso. Otra vez, a menos que haya una consistencia en el diagnóstico, en el accionar, a menos que vos tengas todos los instrumentos orientados al problema que querés resolver, no veo que eso lo puedas resolver. Te voy a dar un ejemplo de otro calibre, que es el abordaje de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Sin mapa del delito. Primero, vos decís, quiero entender dónde ocurre el delito. ¿Qué hago? Quiero bajarle el índice de inseguridad. Primero, hago un sistema descentralizado de denuncias. Yo puedo denunciar en cualquier lugar. No como antes a una comisaría. Puedo denunciar en cualquier lugar. Me toma la declaración online. Con eso construyo el mapa del delito. Con el mapa del delito entiendo qué tipo de delito ocurre en cada lugar. Despliego los recursos que tengo, que a veces son cámaras, a veces son policías, a veces son el equipamiento de la policía, a veces es iluminación, a veces es obra pública en determinado lugar, para bajar el nivel de inseguridad. Incorporo tecnología. Pues si quiero resolver un problema medular, tengo que tener todos los instrumentos apuntados ahí. ¿Hace eso el gobierno con la inflación? Claramente no. Entonces, esto de dónde dependen las cosas, no cambia demasiado. Alberto Fernández dijo, y después se contradijo, o mandó a algún ministro a que aclare, las retenciones podrían ser un modo de desacoplar precio internacional de precio local, y esa sería una solución. Pero la oposición no me la va a votar en el Congreso, por eso ni lo mando. ¿Son una solución a aumentar retenciones? Primero, las retenciones, como cualquier otro instrumento de política económica, me parece que son válidos. Es decir, hemos visto, nacieron con honganía, se usaron durante la crisis del 2002, se usaron más adelante, las usó Macri. ¿Son un instrumento en algunas circunstancias extraordinarias? Sí. En la Argentina se transformó un instrumento que está muy politizado, y que además de politizado, la pregunta es, ¿qué haces con lo recaudado? Porque no puede ser que ante cada emergencia que tiene la Argentina la única discusión es de dónde saco plata sin discutir cómo gastamos mejor. Entonces la verdad que en estas circunstancias, sin la otra parte, no me parece que sea un instrumento válido, un instrumento que resuelva algo. Voy a otro ejemplo, cuando se hizo la... La renta inesperada. No, la renta inesperada, no, la anterior, a las grandes desfortunas. No me acuerdo quién fue, pero hubo un empresario que dijo, y yo hablé con varios que decían lo mismo, yo no tengo, es un momento extraordinario, está el COVID, está la pandemia, hay pérdida de ingresos, hay pérdida de relaciones laborales, necesitamos recursos en el Estado, cae la recaudación. ¿Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo adicional? Sí, pero quiero ver que haya una consustanciación de todos nosotros con eso. Entonces, ¿qué hace el sector público para eso? ¿Qué hace la política para eso? ¿Cómo gastamos mejor? Esas discusiones están tan ausentes en la Argentina que no se puede encontrar un rumbo colectivo, ni siquiera con los instrumentos extraordinarios en momentos extraordinarios. Y para mí hay que recuperar eso, no hay otra manera. Suponete que la lógica fuera igual a la de las retenciones. Desacoplas efectivamente subiendo... Explicanos para que entendamos todo, ¿cómo sería desacoplar el precio internacional del local? Suponete que se hiciera del otro lado el esfuerzo, el gasto público, etc. ¿Sirve eso? Te lo comento por qué y te doy la palabra. El precio del pan, nos decía Damián Dipache, 10-12% es el precio del trigo, el resto es costos internos. Bueno, pero ahí vas a otro punto, que es cuál es el origen de nuestra inflación. Entonces, vos podés decir, un país que tiene 2% de inflación, pasa 6-8, vos podés decir, bueno, ¿qué pasó? Vengo con 2% de inflación siempre, ¿por qué tengo 6 u 8? Entonces, bueno, mira, hay una guerra, hubo una sequía en algunos lugares claves, hay un problema logístico, tengo un problema puntual, quiero proteger a determinado grupo, pienso una política transitoria. La pregunta es en la Argentina, ¿70% de inflación es por la guerra? No, no es por la guerra, yo creo que es mucho más, que hay un componente internacional, pero es mucho más por los desaguisados de política económica del gobierno nacional y por las peleas y las tensiones adentro del gobierno. Entonces, tampoco es que resolvés el problema, vos decís el 10%. En otros países, lo que está pasando es que cuando sube la comida, como la tapa de Economist, sube la comida y sube solamente por la situación internacional. Entonces, algunos países pueden decir, yo quiero tener un instrumento para resolver esto transitoriamente. En la Argentina, de los 70 puntos de inflación, ¿cuántos son por la situación internacional? ¿Con cuánto veníamos antes? No, por eso, ahora lo que uno ve es que es la guerra, es la pandemia. No es que desacoplas. Y la otra es cómo usás los recursos. ¿Cómo usás los recursos? Y esa para mí es la discusión principal de un gasto público que desde los últimos 10 o 12 años creció 12 puntos del PBI. Es decir, el Estado hoy, en el total de la economía, pesa 12 puntos porcentuales más. Y la pregunta es, ¿vos lo sentís? ¿Qué sentís mejor que hace 10 años que te da el gobierno? Estoy hablando de un gasto público. Cuando digo que subió 12 puntos del PBI, es que subió 50%. Yo digo, decime, deberías sentir 50% más de bienes y servicios públicos en los últimos 12 años. ¿Vos sentís mejor salud? ¿Sentís mejor educación? No, no, claramente. ¿Sentís mejor seguridad? ¿Sentís mejor infraestructura? Entonces, esa es la discusión, esa es la discusión general, no solo puntual, esa es la discusión general de Argentina, es la que damos nosotros internamente, es la de nuestro espacio de evolución, que tienen, no sé, 200 intendentes que hacen eso, diputados y senadores que piensan de esa manera, 3.000 dirigentes que nos juntamos en Santa Fe que pensamos de esa manera, que lo que queremos es abordar la gestión de lo público de manera diferente. Es imposible que la sociedad progrese si no mejora su Estado. No la Argentina, no pasó en ningún país del mundo. ¿Qué pasó en China? ¿Por qué progresó? Porque mejoró la calidad de su Estado para abordar los problemas. ¿Por qué mejoró Irlanda? Porque mejoró la calidad de su Estado para abordar su problema. ¿Por qué mejoró Israel? Exactamente lo mismo. ¿Por qué mejoró España? Exactamente lo mismo. No podés, cuando el Estado pesa el 30, 40% de la economía, ¿cuándo es? La salud pública, la educación pública, la seguridad, la justicia, la defensa, la infraestructura, la calidad de las leyes que te das, el entorno laboral que das, el entorno de inversiones que das. Si tu Estado empeora, es imposible que progrese una sociedad. Imposible. Se viene la convención radical, se van a juntar. ¿Qué tienen que definir ahí? ¿Qué tenemos que definir? Nada, quiénes son las autoridades, pero el radicalismo está unido, no es ese el problema. Es un tema formal. Nosotros, al revés que otros partidos, somos un partido que tiene debates y discusiones muy democráticas. La gente recuerda Gualeguaychú, pero para que nos demos una idea, el Comité Nacional del Radicalismo es como si fuera una Cámara de Senadores que tiene poderes ejecutivos. Se eligen cuatro por provincia. La convención es como si fuera una Cámara de Diputados. Cada provincia manda sus convencionales en virtud de la representación que tiene cada provincia en el Congreso. Son instituciones partidarias que uno, desde afuera, con la ansiedad, con los tiempos de hoy, puede decir, esto es malo. Y adentro del radicalismo son una tradición democrática de una discusión horizontalizada y muy participativa que, en mi opinión, son buenas. Ahora, dicho esto, le doy la razón. Cuando nosotros nos juntamos en Santa Fe, hablo de evolución radical, Rodrigo Loredo dijo algo que para mí es importante, que es la pelea que damos nosotros. Así como queremos un Estado más moderno, decimos que queremos un radicalismo más moderno. Y él dijo, ¿qué le falta al radicalismo? Tenemos una gran historia. Somos los padres de la democracia por el voto popular. Somos los padres de la ampliación de derechos. Somos la recuperación democrática con Alfonsín. ¿Saben qué nos falta? Sex appeal, dijo. ¿Qué nos falta? TikTok, Twitter. Esa parte no voy a entrar en esa discusión. Y esto es importante por lo siguiente. ¿Vos coincidís? Sí. ¿Les falta? Sí. Y voy a decirte una cosa que sí lo escuché. Me lo dijo un privado, pero además lo escuché a bono decirle esto a los jóvenes en Roma. Dijo, hay que tener cuidado con el cuento de hadas de los populismos. Porque los cuentos de hadas del populismo, de los populismos en distintos lugares del mundo, son muy atractivos, que te dicen, ¿dónde está el monstruo de tu sociedad? Está ahí abajo, abajo de tu escritorio. ¿Dónde se esconde? En el que es distinto. ¿Dónde se esconde? En el de otra religión, el de otro color de piel. ¿En dónde? En la política, en los empresarios. Ese es el cuento simplista, el de Trump, el muro. El de aquellos que dicen, no, son los que tienen otra religión. Dijo, y es necesario que aquellos que quieren transformar de verdad, colectivamente, con más rigurosidad, también encuentren una manera de contarle a la sociedad que la interpele, pero que la seduzca. Porque si no, el otro cuento es muy fácil. Y eso para mí sí le falta al radicalismo. Quiero mostrarte un flyer. Un flyer. A ver si te... Te lo traduzco. No querías que... Un volante. Un volante de nuestra época. Les voy a volantear. De alguien, y vos me decís, yo te lo muestro, y vos me decís libremente qué pensás de eso, en relación con la conversación que tuviste con Bono. Ayla, acá tenés. Fíjate. El DIPI con mi ley. 10 de junio a las 5 y media en El Porvenir. Recital más clase. Pienso... No tengo más que decir que lo que te acabo de expresar. De Bono, más la manera de comunicar de hoy. Y lo que hay que aunar en la política es sustancia, diagnósticos verdaderos, no señalar, porque eso me parece que no cambia demasiado. ¿Esta propuesta es sexy? ¿Esa propuesta? Sí. Sí, es parte de la comunicación de hoy. Para mí el problema de eso no es solo la comunicación, sino hacia dónde te lleva eso. Y eso me parece que es lo que tenemos que debatir de otra manera en la política. Va a haber una forma... ¿Cómo va a elegir el radicalismo su candidato para competir contra un candidato o candidata del PRO, por ejemplo, coalición cívica? Hoy existen las PASO. Así que para mí todo se dirime en las PASO. Y cuando alguien mide bien, el resto se acomoda. Y si me preguntás a mí, yo soy de los que creen que juntos por el cambio tienen que tener PASO cruzadas. No tiene que ir el radicalismo contra el PRO, contra la coalición cívica. Explica cómo serían cruzadas. Me gustaría que hubiera una fórmula de presidente que sea, no sé, un radical con un PRO y una fórmula que compita contra esa que sea un PRO con un radical. ¿Están hablando? ¿Tiene algún avance en ese sentido? Yo trabajo para eso. ¿Cuál sería una? ¿Qué te gusta a vos? No sé cuál es la fórmula. Falta, falta. ¿Por qué? ¿Pero por qué eso? Por dos motivos. El primero es cuando vos vas a una elección donde es uno contra otro, es muy difícil construir un gobierno de coalición. Cuando vos pensás que querés construir fórmulas cruzadas, tenés que hacer un trabajo de consolidación y consistencia de qué es lo que le vas a proponer a la ciudadanía. Y tercero, cuando tenés eso, ¿qué es lo que le pasó, entre otras cosas, al gobierno de Macri que era todo color PRO? Y yo no le echo la culpa al PRO por eso. Siempre digo, es un problema de los radicales. No estuvimos a la altura de tener candidatos que tuvieran tanto peso en la sociedad que lo que se compusiera tuviera miradas distintas. Y vos tenías el PRO en la ciudad, el PRO en la provincia, el PRO en la nación, y cuando las cosas no salieron, no había densidad política ni gente que hubiera dicho cosas distintas adentro de una coalición. Y entonces no había alternativas para corregir el rumbo. En ese momento algunos de nosotros hablábamos, pero no había potencia interna dentro de Juntos por el Cambio. Otra alternativa es la visión del loteo. Estas fórmulas cruzadas podrían decir, bueno, el radicalismo dentro de un ministerio tiene esta posición, dentro del diagrama este raviol, este raviol, y que también eso genere una parálisis. Esto es lo que se le critica al gobierno actual. No, ese es el radicalismo contra el cual nosotros combatimos. El de la lógica prevendaria, el de la lógica que reclama lugares en lugar de ganárselos por calidad de gestión, votos o voz, o potencia de la voz. Manes dijo que él es el centro popular en ese mismo silloncito rojo. ¿Existe esta idea de centro popular para vos te sentís identificado? A mí la concepción de centro popular me gusta. ¿Sí? Yo describo nuestro espacio de evolución como socialdemócrata. Lo que pasa es que me parece que nadie se... la palabra popular tiene mucha connotación. Mucha. Mucha. Pero una es me eligen los demás. Yo no puedo decir yo soy centro popular. Alguien dirá en todo caso. Yo puedo decir que soy centro, yo puedo decir que soy centro izquierda o centro derecha. Popular o no se verá en función de la cantidad de votos. Ojalá que la propuesta de una socialdemocracia moderna, insisto, con más exapil como diría Bono, pero con mucha sustancia sea muy popular en la Argentina. Pareciera también una forma de decir popular de diferenciarse si querés de fórmulas más parecidas al pro, ¿no? ¿O vos creés que es una diferenciación interna dentro del radicalismo? No, no, no creo que sea una diferenciación interna. Creo que es una... Otra vez, lo que pasa es que popular quiere decir muchas cosas distintas. El pro tendría todo el derecho del mundo a decir, mirá, no sé qué quiere decir centro popular porque cuando fuimos a la interna en el 2015 ganamos 25 a 3 y te puede decir eso es más popular. Entonces, otra vez, el calificativo popular no lo puede dar uno, lo da en el momento que la propuesta de uno es popular y ahí insisto para que sea, para que tenga sustancia, para que sea rigurosa, además, después, y sea abrazada por muchos, además hay que hacerla atractiva. ¿Quiere su ministro de economía? Le estoy preguntando a un economista, le estoy pidiendo a un economista que hable bien de otro economista, que es una cosa complicada. No. ¿Quién es un economista que te gustaría ver en el ministerio si fueran gobierno? No, eso no. No, porque te voy a decir por qué no, me parece que la lógica no es correcta en el siguiente sentido. Uno, todo el mundo puso de moda, o mejor dicho, es un libro tan bueno que todo el mundo habló del libro de Juan Carlos Torres, una temporada en el quinto piso. En el quinto piso. Donde describe con crónicas tomadas de la época, de esa época, qué es lo que pasó con el equipo de Surruil. Yo veo mucha gente interpretando eso. Cristina, ¿cómo lo interpreta? Dice... Van a terminar así si siguen. Toma este regalo y aprende lo que te puede pasar a Alberto. Le dijo a Alberto, mira, si vos seguís la receta del Fondo Monetario vas a terminar como Alfonsín. Hay otros que dicen Alfonsín no tuvo la voluntad política para continuar a rajatabla con el plan de Surruil. ¿Cuál es mi lectura de ese libro? Y conversado con algunos de los... Conversado con ellos me parece más cercana. No le podés pedir un plan económico a nadie si no le decís en qué cause político tiene que transcurrir el plan. Entonces, no es un problema de personas. No es un problema de calidad técnica. Me parece que todos ya sabemos cuál es el cause político en el que se desarrollaría un hipotético gobierno nuevo de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es? Restricciones, condicionamientos... Pero eso no es un cause político. Esas son las restricciones. El cause político es el que vos creás. Las condiciones que vos creás para lidiar con las restricciones. Te doy un ejemplo. Cuando Horacio habla del 70%... Sí, ¿y vos qué pensás? Ahora te voy a decir lo que yo pienso. Pero lo primero que veo es en la ciudad. Nosotros abordamos colectivamente la reforma del estatuto docente que es una gran reforma que horizontaliza la carrera. Es decir, vos podés dedicarte a enseñar o a ser director. Que son... Necesitas cualidades distintas. A vos te van a pagar más si vas a enseñar en un lugar donde se necesita más calidad de enseñanza. Ascendés en la carrera docente menos por antigüedad es más por capacitación. Yo creo que esas cosas hacen una mejor educación. ¿Qué conseguimos para hacer eso? Que es una discusión muy postergada en la Argentina. Si querés un 70%. Está el socialismo, el radicalismo, la coalición cívica, confianza pública, el pro. Entonces vos construiste el cauce por el cual las cosas tienen que ocurrir. Cuando a mí me dicen... Entonces voy a lo siguiente. Cuando a mí me dicen el 70%... Digo, antes de si el 70% es viable o no, hay que debatir muy profundamente cómo calibras las reformas para tener el 70%. El 70% no es algo que viene de afuera porque sí. Es algo que vos construís en la calidad de las reformas que generás. Por último, para entender, ¿un ejemplo de una reforma y en qué punto justo de calibramiento tendría que estar? Te doy una. Las tarifas. A ver. Hay algunos que dicen tratemos de resolver el déficit público con las tarifas. Ya pasó. Yo digo, a ver, ¿qué quiere decir eliminar los subsidios? Eliminar los subsidios quiere decir que todos los años las tarifas tienen que crecer más de lo que cuesta llevarte la energía a la pyme o a tu casa. Todos los años tienen que crecer un poco más. ¿Cuánto más? Depende en cuánto tiempo lo quieras resolver. Si lo voy a resolver en seis años tendrá que subir, ahora no recuerdo, cuando yo propuse en este momento era 6% más que la inflación y 8% gas y electricidad respectivamente durante determinado tiempo. ¿Por qué eso es un mejor acuerdo? Porque los consumidores no tienen la culpa de la noche a la mañana de que les atrasaron las tarifas, pero dicen, che, yo no estoy pagando las tarifas lo que corresponden y voy a ir a un escenario donde las voy a pagar más. Pero es paulatino. Las empresas proveedoras saben que no van a depender para siempre de los subsidios, que van a tener un ingreso como es en otros lugares del mundo, pero va a llevar un tiempo. La oposición que diría, ah, mirá, lo voy a apoyar, ¿por qué? Porque dentro de 4 o 6 años cuando me toque a mí, eventualmente, ya lo voy a tener resuelto y el gobierno sabría que van a un sendero donde le está proponiendo a la sociedad, a los inversores, estamos resolviendo un problema que arrastramos desde hace bastante. Es un ejemplo. El PRO dice que hay que hacerlo rápido. No, no sé, el PRO dice que hay que hacerlo rápido. Sí. Todo el PRO dice que hay que hacerlo rápido. El ALALCON. Ah, es distinto. Bueno, entonces finalmente te despido con la pregunta que a veces me dicen es injusto que les preguntes, pero si les toca hacer gobierno y eligen un sendero y le pasó ya a Macri, eligió un camino con las tarifas y después tuvo cuestionamientos internos de la coalición cívica y del radicalismo, ¿qué pasaría entonces? ¿Quién elige la velocidad y el rumbo? Vamos. ¿El que gana, gana y el que pierde acompaña o el que gana, gana y después vienen los torpedos de adentro? Yo estoy proponiendo y trabajando de devolución en un camino alternativo. Entonces, primero, primero, nuestros equipos que dimos una manifestación en Santa Fe, pero están todos nuestros equipos trabajando, tienen para cada una de estas cosas una propuesta. Punto número dos, nos reunimos con los otros para debatir estas propuestas. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué pensar, yo creo que nuestras alternativas son mejores, por eso las proponemos, pero en la discusión y en la iteración de estos debates seguramente surgen los problemas de mis propuestas y los problemas de las propuestas de los otros y vamos a afinar mejor. Tercero, además de ese camino, por eso propongo que las fórmulas sean mixtas, porque te fuerza un debate diferente y a mí me ha pasado en muchos lugares donde cuando entras a una reunión y todos piensan distinto sobre cómo resolver un problema y a partir de las vueltas y vueltas nos ponemos de acuerdo con la solución, estoy seguro que estamos más cerca de la solución. Martín, muchísimas gracias. A vos. Bien, vuelvo a la mesa. Un saludo. o